hola desde el campichuelo hoy os vamos a mostrar un pequeño experimento que hemos hecho el experimento es que cogimos y fuimos a un vivero y compramos un arbolito chiquitito que es una ramita nada más costó un euro con 90 le cortamos la raíz pivotante y lo metimos dentro de esta roca que la encontramos en el monte esta roca tiene un agujero aquí donde está la tierra tiene un agujero hacia adentro pero el agujero curiosamente no tiene agujero o sea no tiene agujero de drenaje y yo pensé que quizás iban a pudrir las raíces pero no se pudrieron debe ser que a través de los poros drena porque está el arbolito estupendo es un tilo y los tilos necesitan una tierra bastante humificada que es la que le hemos puesto le vendría bien también un poquito de perlita pero no no se la puse para que retenga la humedad pero debe ser que con la piedra y el musgo este que le hemos puesto retiene bastante bien la humedad de hecho mira las hojitas que están en perfecto estado tiene muy buena pinta el arbolito el tilo se encuentra bastante bien en sol y sombra el arbolito tiene ya dos años y bueno para mostraros nada más lo sencillito que es hacer un bonsai o pre bonsai de tilo si alguna vez venís a cuenca os recomiendo la fuente de los tilos pues tiene un paseo muy agradable es un río y al lado del río hay un paseito y está todo lleno de tilos muy muy antiguos que tienen así en la corteza como musgo y están retorcidos así es como muy de fantasía es muy bonito y agradable os lo recomiendo muy bien pues hasta luego